Y en un pispás, una receta más. Para cocer la carne, ponemos agua del grifo en la olla, el zancarrón o morcillo, el patrón de los carniceros, zancarrón. Está bien, ¿no? Bueno. Y ahí le vamos a poner ahora un puerro, una cebolla y una zanahoria. Zanahoria, cebolla, puerro, sal y aquí las patatas. Y aquí vamos a poner dos o tres dientes de ajo, una cebolla, un pimiento verde y un pimiento rojo. Dejamos que se haga la fritada, dejamos que se cuezan las patatas como unos 30 minutos porque son hermosas y en ese tiempo un poquito más se nos va a cocer la carne. O sea que me vais a tener luego con todo esto listo para montar el plato. Bueno, ya tengo la carne cocida. Esto está todo pochadito, las patatas cocidas. Entonces, ahora nos toca añadir aquí a la fritada la carne que hemos cocido. La fritada mezclado con esto. Me quedan aquí cinco olivas para cortar. Esto también le da su chispita. A ver, un poquito de salteo. Opa, opa. Bien. La patata, en lugar de poner enteras, pongo así en trozos. Ahí. A mí me encanta el pasapuré. Y el puré lo tenemos listo, añadiendole ahora la gracia. ¿Y la gracia qué es? Mirad, ni más ni menos que una pizca de sal y aceite de oliva virgen extra en crudo. Ramas de perejil sin hojas, perdón. Chorrito de aceite de oliva. ¿Qué nos falta? El toque del aceite de perejil. Mirad qué bonito. Ahí está. Hacemos lo mismo con las tres raciones. Y para mañana, dorada la plancha con arroz negro. Hay uno en un restaurante, coge la carta y dice verduras a elegir. Llega el metro y dice sí, ¿qué va a tomar? Y dice, ¿qué verduras tiene? Y dice, espárragos. Y dice, ¿qué más? No, solamente espárragos. Entonces, ¿qué es lo que puedo elegir? Pues si las tomas o no las tomas. Y dice, ¿qué más? Ha 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 ha.